Siéntese. Señor Comendador, Laurencia, la hija del alcalde, está cada vez más fermada. Pero qué rebelde que es. Mira, Arturo, esa muchacha no tiene obsesionado. Ninguna mujer se me rechaza, si no la tomo por las buenas, la toma la fuerza. Y es lo que lo hace con Laurencia, así que vayan y la traen. Como usted diga, señor Comendador. Gracias, señor Comendador. Pero Inglaterra, en Villa El Salvador. Estamos en uno de los distritos más compulgidos dentro de esta caótica Lima. Y bueno, para nosotros es importante recalcar que es una fecha muy importante, ya que es la segunda muestra de teatro anual en el Colegio Villa El Salvador. El año pasado también se realizó con una duración maratónica de más de 10 horas. Cabe ver que acá el profesor Roberto Soto, titular de la materia de arte, está a cargo de la coordinación y dirección general de todos los grupos participantes de secundaria, primero, segundo, terceros, cuartos y quintos de secundaria. Es importante porque estamos hablando de obras contemporáneas, obras clásicas también, como Edipo Rey de Sofocles, entre otros grandes clásicos. Y bueno, los chicos prácticamente hacen su vestuario, sonografía, utilería. La actuación tiene valor de calificación. Y bueno, es importante recalcar de que estamos dentro de la muestra de teatro. Estamos acá presenciando las actividades propias del Colegio Perú Inglaterra, adquirida la UGEL 01 en Villa El Salvador. Estamos aquí en las instalaciones de este colegio con tanta historia y tradición. En lo personal, tuve la oportunidad de apoyar aquí el año pasado también como profesor, cubriendo el permiso temporal de otro maestro ausente. Ahorita estoy también en otras instituciones educativas, pero bueno, amablemente, el gran amigo Roberto Soto me hizo el favor de darme la invitación para venir a presenciar la obra. Ha sido otra jornada interesante y también maratónica. Bueno, vamos a dejarlo entonces con la puesta en escena. Gracias. Claro, lógicamente son alumnos de secundaria inquietos y están experimentando ensayo y error, tantas cosas por corregir. Pero bueno, no dudamos de que el día de mañana algunos de ellos tengan esa vena artística, teatral. Por cierto, el Perú está lleno de grandes actores y directores y cineastas. Personalmente he podido constatarlo y no dudo que tendremos buena sorpresa de estos chicos en un futuro muy cercano. Bueno, continuamos. Luego de aquí suceso, el Comitador Pueblo que está haciendo ya. Este malvado personaje sigue cometiendo una serie de abusos, lo cual incursió al pueblo quienes, liderados por Florencia, deciden ir a la casa del Comitador para asesinarles. Flores logra escapar y da aviso a los reyes católicos sobre el asesinato del Comitador por parte del pueblo puente profundo. Señor Comitador, allá de lejos se escucha un bullicio. Eso es cierto, señor Comitador. Allá de lejos veo yo, señor Comitador. Venga para estar, para mi idiota. A mí no me importa cuando me llame. ¡Muerta al Comitador! 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 ¡Cálmese, cálmese, cálmese! Esta casa es segura. Aquí la debo entrar. ¡Ya, ya, ya! ¡Muerta al Comitador! ¡Cálmese, cálmese! Es poca profesionalidad. ¡Muerta al Comitador! ¡Esa, ya! ¡Muerta al Comitador! ¡Muerta al Comitador! ¡Muerta al Comitador! Váyanse de aquí. Yo soy su comandador, Hernán Gómez. ¡Fuerte! 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 Mendoza. El otro. El otro, saca. El otro, saca. El otro, saca. Saca. El otro, saca. Saca. ¡Gracias! ¡Gracias!